Pues algo muy importante y es que en este momento ya la gestora urbana tiene colgado, como se dice, coloquialmente, ya publicó los pliegos de las condiciones en el SECOP para que cualquiera de las personas que esté interesada en participar en la concesión de las zonas azules en la ciudad de Ibagué pueda participar. Que no solamente sean 3, 4 personas, sino que ahora lleguen 10, 15 personas, operadores interesados en realizar la contratación de las zonas azules para la ciudad de Ibagué, que tienen que tener un software, que tienen que tener una aplicación para los usuarios, que tienen que tener unos sensores, unas cámaras, realizar un recaudo, contratar en mínimo 127 personas. Entonces, realmente es algo muy bueno que le estamos entregando a la ciudad de Ibagué y ojalá se presenten muchos oferentes para que podamos tener una vez por todas. Recordemos que las zonas azules surgieron de la aprobación del Acuerdo 021 del año inmediatamente anterior y de la expedición del decreto reglamentario en el mes de junio de este año a través del decreto 0602 firmado por nuestro alcalde, el doctor Guillermo Alfonso Baramira. Gracias. 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 Gracias.